Hola y bienvenidos, amados poderosos compañeros. El círculo sagrado de la luz, la luz de la divinidad, para encontrar al ser brillante, como es perfecto, todo completo, paz mental. Tenemos una hermosa pequeña tormenta aquí, celebración de la divinidad dentro de nosotros. Podemos verificar con la luz, la luz del ser infinito, que esta tormenta que pasa por nuestros corazones o dentro de nosotros, Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Qué hermosa lección. Una vez más, miramos la lección 188, una nueva lección para hoy verla nuevamente con los ojos de Dios. Ver estos pensamientos de Dios surgiendo dentro de nosotros, la paz de Dios refugiendo ahora, es refugio en la luz infinita, en nuestra experiencia directa, como los seres infinitos. ya está aquí, en la honestidad de Dios, se puede reconocer la luz en cualquier momento, independientemente de las circunstancias del mundo en que la paz refugia siempre ahora. Ahora, le pedimos a Jesús que nos muestre la luz. Pero Jesús nos revelará tan suavemente, tan amorosamente, como lo hace, el deseo de que esta luz no sea. decirle no a la percepción, para que parezca que algo está sucediendo, así que muestran el dónde. Creo que algo realmente está sucediendo fuera de mí, a la luz de la verdad, del ser infinito, es posible que la paz sea estimada ante esa luz. Podemos encontrar un lugar donde la luz infinita sea engañada, escondida. Espera. 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 ¿Por qué esperar al llegar al cielo? Esto es muy bueno. Eso es lo que Muye dice. ¿Por qué no ahora? Eso es realmente cuando le preguntas a Jesús, comienzas, ¿por qué no ahora? ¿Qué parte de la identidad personal es más valiosa para mí que el cielo? Aquí mismo, ahora mismo, Jesús, me mostrarás qué pedacito del infierno está trabajando en esta luz infinita. Eso es lo que Muji dice. ¿Por qué no ahora? Esa es realmente mi pregunta. Jesús, ¿por qué no ahora? ¿Qué parte de la identidad personal es más valiosa para mí que tenerlo aquí, ahora mismo? Jesús, ¿por qué me mostré? ¿Qué pequeño pedacito de hielo es más valiosa para mí? En esta infinita luz brillante siempre. Esta es la lección 188. Los que buscan la luz están cubriendo los ojos para no ver la luz. El deseo de cubrir los ojos. No puedo verme a mí mismo. Los que buscan la luz están cubriendo los ojos. Jesús, ¿es que buscan la luz? Aquí, ahora, la iluminación es más que un reconocimiento. Es simplemente un reconocimiento, no un cambio. La luz infinita está aquí ahora, Jesús. Esta es la lección 188. Buscando, ¿es que buscan la luz? Buscando, ¿es que buscan la luz infinita? O cubriendo sus ojos. ¿Hay algún deseo cubrir los ojos? Dice, la luz es algo ajeno al mundo, y tú, en quien mora la luz, eres así mismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y ha permanecido contigo porque es tuya. la luz de la divinidad o la luz de la honra de Dios, nuestra luz, lo que está aquí, es la luz con nosotros, siempre ha estado aquí. Sí, aquí es un poste de tinta en lugar de escondite en una mano para encontrar donde debe estar. Entonces, debe ser entonces no... Si no veo la luz, debe de ser suprimida, escondida de la conciencia por algún deseo de que no la vea inmediatamente y que no reforja siempre. Es lo único que traes contigo. Es lo único que trajiste contigo. Es lo único que trajiste contigo en aquel... Es de aquel que es tu fuente. Reforja en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás. Estás en tu hogar. Nuestra fuente está en la luz. Lo único que trajiste contigo porque es tu propio en la luz de la divinidad y la luz de la honra de Dios. Resplandece en ti, la luz refulgente. Me dirás que de alguna manera él sabía nuestro tiempo. Me acercaría a él y él susurró en mi oído. Estás en casa exactamente lo que se necesita para escuchar. Estás en casa. Hasta que veamos que estamos en casa, no podemos irnos de casa. Podemos dejar la luz. Podemos escapar. Escapar huyendo tan lejos de casa. De ella nos escondemos, queremos... Estamos en casa con la luz del ser infinito aquí y llevarla de regreso. Te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Seguir la luz es valioso más grande. Es lo más grande, es lo más hermoso que podemos hacer. Valor más grande del mundo es seguir la luz infinita porque es lo que somos. Es todo lo que podemos ser. Luz pura. Esta luz no se puede perder. Intentemos lo que intentemos. Perdamos para empezar lo más fuerte que podamos. Lo más... Tratemos de hacerlo lo más fuerte. Tratemos de hacerlo lo más fuerte que podamos. Decirle, no, no te quiero. No, no, no. Antes que el gallo cante tres veces. No, no. Queda aquí, quieta, aquí, porque espera encontrarla en el futuro. Esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? Es tan fácil verla que los argumentos que demuestran que no está ahí se vuelven irrisorios. Aquí hay una creencia, una creencia de que he perdido. Esta luz no puede perder. Esta luz no puede perder. Estoy dispuesto a ver eso, Jesús. O una creencia que nunca estuvo aquí. La luz. No, no, no. No. Ni en la luz. 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 Cuando espero saberlo en el futuro, creer que ya ha sido perdido ya. No es tan fácil verla que los argumentos que demuestran que no está aquí se vuelven irrisodios. ¿Cuáles son los argumentos que quiero poner de que no está aquí? ¿Hay algún deseo para una experiencia que no esté aquí? Que se apaga diciendo, voy a probar que yo soy la luz, solo se puede ver y reconocerla. Es un argumento ridículo. Si miramos con la honestidad de Dios el argumento de que la luz no está aquí, es realmente absurdo que podemos afirmar el poder de Dios. Es que posiblemente podemos nosotros cambiar el poder de la luz, del ser infinito, divino, cuando miramos la honestidad de Dios. ¿Cómo puede suceder eso que puede negar la presencia de lo que completamente en él podemos nosotros negar? Sería lo que hay en nosotros. Todo lo que se da nos da esta luz y la negamos. Es un síntoma del deseo de soñar. ¿Quién podría negar, en realidad? ¿Quién podría negar la presencia de lo que está en el mismo? ¿No es difícil mirar en nuestro interior? Pues ahí toca, nace toda visión. Cuando miramos, cuando miramos a Dios, ¿cómo puede suceder? ¿Quién puede negar la presencia de lo que mantiene en él? ¿No hay vista, ya sea de sueños o de una fuente más verdadera? Dicen, no es difícil mirar en nuestro interior, pues ahí nace toda visión. Lo que se ve, ya sea en sueños o procedente de una fuente más verdadera, no es más que una sombra de lo que se ve a través de la visión interior. Ahí comienza la percepción, y ahí termina, no tiene otra fuente que destaca. Comienza en cualquier otro lugar, encontramos otra ubicación para la percepción que no sea adentro, aquí. Es la percepción de afuera de nosotros, está en nosotros mismos. Y la luz divina, ¿cuál es la fuente de la percepción? Y en la honestidad de Dios, ¿cuál es la fuente de la percepción? De su reconocimiento de la luz, lo mismo que la percepción de nuestra experiencia directa. Al reconocimiento, cuando reconozco la luz, ¿es eso una percepción para percibir? La honestidad de Dios, ¿cuál es la fuente de eso? Es la diferencia entre la percepción y el reconocimiento. Y luego, pregunta, ¿es la percepción una experiencia deseada, Jesús? ¿Puede ser una prueba que la percepción se coloque fuera de nosotros, Jesús? Fuera de la luz está la percepción. La paz de Dios refugia en ti ahora, y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. Se extiende a acariciar cada ser vivo, y le deja una bendición que ha de perdurar por siempre y para siempre. Lo que da no puede ser no ser eterno. Elimina todo pensamiento de lo primero y de lo que carece de valor. Jesús, tenemos el deseo de una experiencia de que la luz refugia alrededor del mundo, y nuestra experiencia directa como sea. Renueva todos los corazones fatigados e ilumina todo lo que ves según pasa de largo. Todos sus dones se le dan a todo el mundo, y todo el mundo se une para darte las gracias a ti que das y a ti que has recibido. El resplandor de tu mente le recuerda al mundo lo que ha olvidado, y este a su vez restituye esa memoria en ti. Desde ti la salvación irradia dones inconmensurables que se dan y se devuelven. La memoria se utiliza así como un reflejo de la luz pura dentro de la mente, que ninguna apariencia aparente sin la luz, no aparece sin la luz de Dios. ¿Está en todo lo que veo de tu salvación en radio a todos los dones, más allá de toda mi vida dada y de vuelta a ti? A ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias. Y la luz que repulge en ti se vuelve aún más brillante con tu bendición, sumándose así a los regalos que tienes para ofrecerles al mundo. Él es el sí y el mundo nos lleva a luz. Y Dios es el único regalo para el mundo que hay en nuestra experiencia directa es sólo llevar luz pura. Ver todas las cosas. Es como si la paz de Dios nunca pudiese ser contenida ante nosotros. Hay un contenedor para la paz, para algo es de esta paz, y la luz que el contenedor puede contener, se guarda en una caja, o se aferra a ella, sólo es quien reconoce que con él mismo debe darla. Es como natural sentir la naturalidad, la naturalidad de la luz. Estamos tan acostumbrados a sentir que la luz, y hacer que la luz sea algo a estar con nosotros. a partir de la idea de que se puede suprimir, el deseo de suprimir, de expulsar la luz. Estamos tan asociados con dar como un objeto de experiencia. Te daré este objeto, te daré mi amor. Sólo el amor, simplemente el amor se mueve horizontalmente. Esa es la pregunta, si se mueve entre cuerpos, entre cosas, entre experiencias directas de la luz, ¿puede el amor moverse en esta manera entre los cuerpos de cualquier manera, la luz del ser infinito? La paz de Dios jamás se puede contener. El que la reconoce dentro de sí, tiene que darla. Y los medios por los que puede hacerlo, residen en su entendimiento. Puedes perdonar porque reconoció la verdad en él. Puede perdonar porque reconoció la verdad en él. La paz de Dios refugia en ti ahora, así como en todo ser vivo. Y vemos como todo es realmente un reconocimiento. Sin excepción, ¿qué hacemos? O hacemos excepciones y nos volvemos pequeños. El deseo de ser la luz. No, no, no. Todo lo que sea la luz ya no está aquí. Solo es un objeto de conciencia para jugar y jugar. No soy el medio. No, no, no quiero serlo. Puedo ser eso. Déjame encontrar otra razón por la que no puedo ser luz. Porque no está aquí. No es tangible. No crees lo que tus ojos no pueden ver. Tienes el deseo de no reconocer lo que hacen los ojos. No veo. Y los medios por lo que puedes hacerlo, residen en tu entendimiento. Dando la luz como seres de luz. Eso es todo lo que es, una reconocimiento. Que la salvación del mundo, perdone porque reconoce la verdad. En él está dispuesto a ver lo que es verdad. Perdonar es simplemente ver el pecado que es imposible. No puedo hacer eso. Déjame entrar con otra razón por la que no puedo ser la luz. Porque no está aquí. No es tangible. No crees lo que Dios no puede ser. Tienes un deseo de no reconocer lo que los ojos no pueden ver. Estamos buscando el pecado en esta luz. La luz encuentra el pecado. La paz de Dios. La paz de Dios refulge en ti ahora, así como en todo ser vivo. En la quietud, la paz de Dios se reconoce universalmente. Pues lo que tu visión interna contempla es tu percepción del universo. El universo se ve completamente diferente desde la perspectiva de la luz infinita. La luz infinita que no cambia, siéntate en silencio y cierra los ojos. Y cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Solo ella puede concederte el don de la visión. Para ti, si cierra el mundo al exterior y dale alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que ya está dentro de ti. Ellos reconocen el camino. Pues los pensamientos honestos, no mancillados por el sueño de las cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios mismo. Los pensamientos que conducen inefablemente a la fuente de todo esto es donde obtener la fuente, incluso donde los pensamientos surgen. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿A dónde apuntan? ¿Hacia dónde regresan? ¿Se pueden encontrar en un solo pensamiento que conduce a la fuente? En la honestidad de Dios, todo apunta inefablemente hacia los santos mensajeros de Dios. ¿Todos los pensamientos se convierten en santos mensajeros de Dios? Estos pensamientos que pienso, estos pensamientos que pienso con Él, reconoce tu hogar. Estos son los pensamientos que pienso con Él. Ellos reconocen su hogar y apuntan con certeza hacia su fuente, donde Dios, el Padre y el Hijo son uno. La paz de Dios refugia sobre ellos y no puede sino permanecer contigo, pues nacieron de tu mente, tal como tu mente nació de la de Dios. Toda la chispa está en la luz del ser, de la vida. ¿Es nacido dentro de la mente, dentro de nosotros? Pero entonces, ¿qué no somos nosotros como un grupo colectivo de cuerpos más allá de cuerpo? ¿La celebridad? La vibración de la fuente. Te reconocen de regreso a la paz. Estas pensamientos que hicieron con Él, reconocen su hogar. Los pensamientos que reconocen su hogar y los pensamientos de Dios. En la luz de la honestidad de Dios, de la honestidad divina del Padre, los pensamientos de amor, significados de la naturaleza, lo que ha sido indivisible. Nací de la verdad, no nací como una idea, el concepto de nacimiento. Nacido como expresión, expresión de la dignidad, siempre expresando la luz. Jesús, ¿me excluyo o me niego a escuchar la voz de Dios? Los pensamientos de Dios. Incluso cuando te niegas a escuchar los pensamientos de Dios, todavía estás escuchando. Y te instan a aceptar su palabra por lo que eres. Acepta la voz de tu Padre cuando tú te niegas a escucharla. Y te insta dulcemente a que aceptes su palabra acerca de lo que eres en lugar de fantasear y de las sombras. El lugar de fantasías y sombras. Te recuerdan que eres co-creador de todas las cosas que viven. Así como la paz de Dios refugia en ti, refugia también en ellas. Ve como Jesús nos dice que somos co-creadores con el Padre. Una vida de cosas del mundo, de la celebración de lo que es. Sí, cada cosa en movimiento es un reflejo de todo lo que Dios es. Ha dado contiene la totalidad de todo Dios en cada una de ellas porque está en nosotros. Es la celebración de lo que somos. Siempre está apuntado hacia atrás, a la fuente. Las refugias primero, las luces primero. Antes que el Alfa y el Omega, prácticamente acercándonos a la luz de nosotros hoy. Y te recuerdan que eres co-creador de todas las cosas que vivan. Co-creador de la luz. Co-creador de la luz. Co-creador de la luz. Entonces, van a atraparme. Sí. Vemos la benevolencia. Es la luz. Sin embargo, siento que me van a atrapar. La benevolencia es el complejo. Buscar la complejidad. Es tan simple la inocencia. Es tan simple la inocencia. Es tan simple. Tomamos nuestros pensamientos cerrados. Y suavemente, tomamos rienda de nuestros pensamientos cerrados. Y dulcemente los conducimos de regreso allí. Donde pueden armonizarse con los pensamientos que compartimos con Dios. Yo amo a Ramana Mahatje. Y Ramana Mahatje diría, porque la gente pregunta, ¿Conoces mi mente? Mi mente significa que la mente equivocada es tan activa. Y diría que cuando una vaca sigue saliendo del granero, él solo sigue llevándola suavemente al establo. Donde está todo el heno fresco. Y sigue llevándolo de regreso. Lo suficientemente, eventualmente, él va a salir y la trae de regreso al establo, porque sabe que ahí es donde está el heno fresco. ¿Qué es la luz? Es donde está todo el heno fresco, no dejándose llevar por ella. ¿Por qué no dejamos que se desvíe? Que tenemos el poder de decir no. No te desvíes. Así que si la mente está realmente activa, la mente equivocada, entonces estamos dando el poder para eso. Pero podemos regresar genuinamente suavemente al granero, a la luz infinita. Dejamos que la luz dentro de nuestra mente los dirija para volver a casa. Dirigir nuestros pensamientos, volver a la fuente, simplemente mirar el pensamiento, ver que los pensamientos no pueden dejar su fuente en la luz. Así que arrojamos un montón de pensamientos, tantos como podamos pensar, y veamos si estás fuera de la luz. Tira todo ese montón de pensamientos, ya que muchos pensamientos son de duda, son calientes, son difíciles, son de tristeza. Hay que verlos. Puede dejar la luz y seguimos un pensamiento triste. Déjalos en la luz. Lo hacemos todo el tiempo. Entrégalos a la luz. No estamos perfectamente felices. Solo sigue ese pensamiento de estoy triste, no sé lo que sea, que vaya y diga, yo soy infeliz. Y pregunta, ¿qué hay debajo de eso? Y mira, no, soy feliz. Ese pensamiento puede dejar la fuente y puede sobrevivir sin la fuente en la luz. Lo ponemos, no soy feliz en la luz. Esa es la luz. No soy una coexistencia feliz. Y listo, se evapora, se libera. Dejamos que la luz dentro de nuestra mente nos dirija a volver a casa para dirigir los pensamientos de regreso de la fuente. que los hemos traicionado, ordenando. Es como si ellos ordenaran que se vayan de nosotros. Aquí hay una nueva tendencia a ordenar pensamientos. la orden de pensamientos por nuestra, para salir de la fuente, para que sintamos que hemos dejado la fuente. Así ordenamos que se aparten de nosotros. Así que es por nuestra orden que lo hacen. Así es que estoy triste tratando de tirar del cielo. Tirarnos del cielo, pero ahora los llamamos de vuelta. Ya no estoy triste. Y regreso limpio un poco de esos extraños deseos y los deseos distorsionados. Así que es un deseo que estoy triste como un deseo y los llamamos un apretón de manos con la luz. Así que se siente como que hemos dejado la fuente, que tenemos el poder de traernos de vuelta para ver lo que es cierto. Así que es por nuestra comisión. No estamos indefensos. Ese es todo el conocimiento, todo el concierto. Si el ego es que está, está sin defensa de todos los pensamientos que surgen, pero ahora los llamamos y los limpiamos. Así como la paz de Dios refugia en ti, refugia también en ellas y en todos los seres vivos que comparten nuestra vida. Nos perdonaremos a todos absorbiendo todo el mundo. El propósito de nuestras prácticas de hoy es acercarnos a la luz que mora en nosotros. Tomamos rienda de nuestros pensamientos errados y dulcemente los conducimos de regreso allí donde pueden armonizarse con los pensamientos que compartimos con Dios. No vamos a permitir que sigan descarrilados. Dejaremos que la luz que mora en nuestras mentes los guíen de regreso a su hogar. Los traicionamos al haberlos ordenado que se aparten de nosotros, pero ahora les pedimos que regresen y los purificamos de cualquier anhelo extraño o deseo confuso. Y así les restituimos la santidad que es nuestra, su herencia. De esta forma, nuestras mentes quedan restauradas junto con ellos. Y reconocemos que la paz de Dios refugia todavía en nosotros y que desde nosotros se extiende hasta todos los seres mismos que comparten nuestra vida. Los perdonamos a todos y absorbemos al mundo entero de lo que pensábamos que nos había hecho. Pues somos nosotros quienes construimos el mundo como queremos que sea. Ahora elegimos que sea inocente, libre de pecado y receptivo a la salvación. Y sobre él vertemos nuestra bendición salvadora según decimos. La paz de Dios refugia en mí ahora. Que todas las cosas refugian sobre mí en esa paz y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Que brilla en la mente y brilla en cada pensamiento.